La noche llegó y la luna salió Salen las estrellas y el sol se escondió Vamos a dormir, it's time to go to sleep Ya llegó la hora de descansar Ya cansada estás de tanto jugar Cierra tus ojitos y duerme ya Mi amor, my love, es hora de dormir Cierra tus ojitos y a soñar feliz A dormir Que sueñes muy feliz Que sueñes muy feliz Que sueñes muy feliz Cierra tus ojitos y a soñar feliz Cierra tus ojitos y a soñar feliz